La magia de la mejor imagen en Smart TV Daewoo llegó a tus manos. ¡Descúbrela! Elegante diseño con modernos acabados y acceso directo a YouTube y Netflix desde tu control remoto. ¿Qué es Smart TV de Daewoo? Te permite conectarte a internet a través de tu TV para accesar a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube, Google, Yahoo, Facebook, Twitter y mucho más. Para desempacar tu nueva Smart TV Daewoo, corta con cuidado la cinta de los laterales y por en medio de la caja. Abre y retira las patas que componen la base de la TV. Retira la protección de unicel. Dentro encontrarás un empaque con tornillos para la base, dos pilas, triple A para el control, adaptador de audio y video, cable de corriente, control remoto, manual de usuario y póliza de garantía. Levanta la pantalla con ambas manos, sujetándola por los laterales del marco. Evita levantarla de la parte superior. Retira el plástico. Para colocar las patas de la base, identifica la que va del lado izquierdo y derecho de la TV. Embona y atornilla con un desarmador de cruz. Asegúrate que quede bien firme. Conectividad de la Smart TV Daewoo. La Smart TV Daewoo cuenta con múltiples conexiones para tener todo tu mundo digital conectado. Cuenta con una conexión USB, diferentes entradas de audio y video compatibles con la mayoría de los sistemas actuales de entretenimiento. Entrada para antena de TV abierta o de paga. Tres entradas HDMI. Entrada LAN para conectar tu módem o un equipo de red. Para comenzar a disfrutar tu Smart TV, conecta el cable de corriente como se aprecia en el video. Coloca las pilas en el control remoto como se indica en el diagrama del control. Encendido y programación de canales. Presiona el botón Power para encender la TV. Para el ajuste inicial, selecciona las opciones navegando con las flechas del control. Elige el idioma. Selecciona la ubicación. El tipo de conexión a internet. Presiona Explorar. Selecciona la red e ingresa la contraseña en caso de que esté bloqueada. La Smart TV Daewoo ahora está conectada a internet. Para la instalación de canales, elige Continuar. Selecciona Digital y Analógico. Si cuentas con cable de TV de paga, selecciona nuevamente Digital y Analógico para realizar la búsqueda. ¡Listo! Presiona el botón OK para concluir. Programación Modo de demostración. Al encender la TV por primera vez, se mostrarán las opciones de idioma y ubicación. Para activar el modo de demostración, selecciona la opción Tienda con Demo. Presiona el botón OK para indicar que sí. Y continúa con los pasos que explicamos con anterioridad. Tu TV ahora está en modo de tienda. Puedes desactivar esta opción en cualquier momento, cambiando la ubicación en el menú de ajustes. Se mostrará una breve descripción de algunas opciones con las que cuenta la Smart TV Daewoo. Este programa se recomienda para exhibición solo en tienda. Navegación por internet en tu Smart TV Daewoo. Presiona el botón Ajustes. Selecciona Red. Enciende la conexión a internet en caso de que no esté habilitada. Elige Ajustes de conexión inalámbrica. Selecciona Explorar. Tu TV buscará las redes disponibles. Selecciona la red deseada. Introduce la contraseña en caso de requerirla. Ahora, tu TV está conectada a internet. Obtén acceso a la sección Apps para navegar entre el diverso contenido de videos y películas en internet. Puedes explorar más contenido en la sección Browser, accesando también desde tu control remoto. Acceso directo a Google para buscar lo que tú quieras. Y redes sociales para mantenerte al día. Esto y mucho más con Smart TV de Daewoo. Daewoo. Tecnología que cuida de ti.